chingonas y chingonas del mundo mundial chingonas y chingonas del mundo mundial vamos con esto que se llama dragon ball fighter sí 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 no 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 en un segundito dame un segundito ahora sí chingonas y chingonas del mundo mundial estamos aquí nuevamente de regreso hicimos transmisión en la mañana fue cortita porque nos tenemos que ir tempara pero ya estamos de regreso ahora sí vamos a partirle su pinche madre a alguien vámonos sí que sí que se llama dragon ball fighters y esto se juega así unos riquis vámonos riendo a polear con la gente mala que me fui al offline jajaja tú pido online eres un tupido just fine games como siempre le repetimos el horario de transmisión cinco y media a siete de la mañana de la mañana solo los hombres se levantan a esa hora y juegan a esa hora ah que más estamos en el twitter hablamos inglés hablamos español así que si le quieres caer a los comentarios caile duro y directo vamos a entrarle a lo que caiga su madre quien está aquí creo que no hay nadie a ver si me cae alguien si no me largo me largo al lo que siento me cambio de lobby bienvenidos bienvenidas al just fine game show quieren platicar platiquen con nosotros ok i fucked up la cague la mega cagamos su conexión está muy culera de este güey a ver si no nos da problema lo más seguro es que sí perdido estar aquí un ratón a chinga el el bonger king no el burger el bonger qué significa el cuadrado rosa será que subiré de rango pues bongueó su puta madre el bonger king está haciendo trampa pero me la pela y él es el santo y él es el santo no me mata el hot no me mata j oh te moriste puto te moriste puto ya viene con todo este güey What the fuck Ah, está de buen combo Ah, te pases de verga Se me acabó el Spark Y puta madre Bajo un vergal Agarra a su madre, puto Que me hagas trampa, Joto Te carga la verga Uh, perra Uh, esto es todo bueno Ah, se me acaba el Spark Que verga Y me duró Adiós, perras Adiós, perra Ha Ha Come, come, come Ha Merda Oh, what the fuck Oh, nivel 3 Se le aplicó Oh, me la aplicó Verga Mamás de puto Puta, me bajó un vergal Puto de cagada Puto basuriento de cagada Mame Uy Verga Verga Otro asqueroso Mi pedo Nos lo cogemos también Vamos contra el pinche Nathan O Nathan Y trae los rugales No seas mamón Trae con queso el Joto este Puro pinche rugal Y Va a estar bien pinche Lent Verga 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 Ai Boa Queda Puta La velocidad está de la cagada Mit partner A ver agent El Mi pedo Yo pero un lo He marin lo Puro Chート ¡Gracias! 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 Uh, te cago Te culie Culie, puta Viene con todo, viene con todo Y no, a culie Pero no se gasta el meter Shit Muere, perra Hay esperanza Sacarle la puta No mames, ni le pegué No me culio Uh, me bajó un vergal Ni siquiera lo toqué You don't have what it takes to beat me Ready? Follow my lead Ready? Take it Take it Now I'm tired Verga Verga Agarra su madre Puto Recuerda Goku Verga No bueno Puta madre Me bajó un puterion What the fuck Me la aplicó Cut 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 ¡Ah! 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 ¡No mames! ¡Dude! No mames le pegué, que rata. Venga tu madre pinche rata. Está tocando pura mierda. Vámonos a España Joder, tío Vamos a joder España, tío Jodeme, tío Vámonos, tío Vámonos a esto que se llama Just fighting Ok, se ve bueno, se ve bueno, se ve bueno Prometedor Prometemelo, puto Prometemelo Si me lo prometía Fusion TMZ Archive Fusion TMZ Archive Tiene basic players Pero están poderosos, así que mucho cuidado Uh, muy buena Uh, muy buena Oh, verga Oh, verga Oh, eso está muy bueno Uy, muy bueno el hijo de puta Y que de repente está lenta Pero está bien, está bien No, no, no Uy, me trabo chido Se le acabó Y me va a revertir Uh, verga Ahí se lo perlope Ahí se lo perlope Tenemos la ventaja Dos jugadores Pero este culero Tiene un chingo de medidor Sala verga, bitch Sala verga Casi me mata Se me peló la verga Utiliza mucho los especiales para defender Tiene un chingo 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 Estaba aplicando Verga, verga, verga Uff Tiene un chingo Uff Tiene un chingo Necesito Tiene un chingo Tiene un chingo ¡Oh, verga! ¡Wow! ¡Hijo de puto! ¡Está haciendo un chingo de trampa con el Delay! ¡Puto si no lo ha matado! ¡Oh, verga! ¡Puto si no lo mato! ¡Puto si no lo mato! ¡Verga! ¡Vamos a la verga! ¡Vamos a la verga! ¡No voy a jugar así! ¡Qué putería! ¡Está haciendo un chingo de trampa! ¡Venga, ya la tenemos aquí! ¡Vamos a culiar! ¡Mucha rater! ¡Vamos a ¡Puto si no lo has metido! ¡Vamos a la verga! ¡Vamos a Knowles! ¡A la verga! ¡Oh, Verga olha... ¡Puto si no lo has dado! ¡P когоивают! ¡Vamos a la verga! ¡Vamos a la verga! ¡Vamos a la verga! ¡Vamos a irse! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a la verga! ¡Vamos a verga ... I don't delay, I don't delay. I don't delay. Adios perra. Uno, uno. Puta rata. This will be over soon. Move it. You're widening. Get out. Get off. Are you okay, Vegeta? I'm fucking my standard. All right. What? Well, you're kidding me. I was right to seek further evolution. No, no, no. Hija de puta. Que verga. Putas mamás. Que la pelas, puto. Derratero. Perfection. I'll just kill you all. Fight. There's a weapon. Can't you do anything? Be gone. Come back. Get down. Suck me. That's it. Can't you do anything? Can't you do anything? Shut up. Be gone. Take it. 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 Party, man. Pincha rata. Yo ya me esta cagada. omina. FUSION TMC ARCHIE FUSION TMC ARCHIE FUSION SMART FUSION TMC FUSION TL No me salió el hijo de puta. Ni pedo. Verga. Verga. Su percolio. Normalmente no le he pegado ni a ver Puta madre si yo le pegué al primer Esto está mal Están jodiendo Puta madre Me superculeo Me superculeo Si Si eso fue una superculeada He escuchado de la serie de supercampeones Eso fue superculeado Oh no Rima chinga tu madre This is a great fight Androids simp Androids simp Androids 21 simp Okay Are you ready? Alright Tienes your time She's on the go Death Rack Subby gone 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 ¡Ah, la verga! ¡Oh, what the fuck! Muy bueno. ¡Qué la verga! ¡Oh, what the fuck! ¡Oh, what the fuck! ¡Oh, what the fuck! ¡Vamos, guerra! ¡Tacoa, tacoa, tacoa, tacoa! ¡Terga! Tengo que respetar. Tengo que respetar. Tengo que respetar. No rematch si están haciendo trampa con la velocidad del juego. Tengo que respetar. Pero 20 minutitos y nos vamos... Grind for rollback. Oh, grind. Grind for rollback, no grind. Estúpido! Grind. 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 Grind for rollback. 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 ¡Gracias! ¡A la verga! ¡No mames! ¡Le duró más el Spork a él! ¡A la verga! ¡Está haciendo trampa pero está muy pendejo! ¡Si me lo chingo de nuevo! ¡Si me lo chingo! ¡Si me lo chingo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Para perder mi tiempo! ¡Gracias! ¡Fucking pendejo! ¿Qué es la puta? ¡No me pierda! ¡Está horrible! ¡Está horrible! Mane. La conexión está horrible. Último ya nos vamos. No mames el pego. 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 Pero si tenemos lo que hacer antes. No me cierro. ¡Suscríbete al canal! 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 PINCHES POTOS Alexa, ¿cuál es la temperatura? En este momento, hace 76 grados Fahrenheit, déjanos que suceda un minuto. Alexa, ¿cuál es la temperatura? 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 Este es un pinche culo horrible, es un culo bonito, culo bonito, culo bonito. Slicky. Slicky to the battlefield. Slicky. ¿Estás listo? ¿Estás listo? Adiós, perra. Todavía no se acaba. ¡Ja! ¡Estúpido! ¡Ah, no! ¡Mira! ¡Verga! ¡Vamos! Tengo que salvar al Goku. Sin ya cargó nivel 3 tenor Me va a matar ¡Gracias, perra! 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 ¡Vamos a cerrar! ¡Puta madre! ¡Vamos! 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 Fúteria Fúteria Diga Que cariño Había que ponerse el Evacule No Te mueres porque te mueres porque Estas malo, te pago un chingo, f**king mamada, diga Spark, f**k No mame, dame la plica No mame, diga Spark A la verga, hijo de su p**a madre, maldito hijo de p**a Cambiar de juego Cambiar de juego Me cayo gordo esta de que estos hijos de p**a están haciendo trom Vamos a ver que tan c**o ahora esta Vamos a ver que tan c**o ahora esta Vamos a echar otro juego A ver que tal nos va Más. ¡Gracias! Vamos a subirle el volumen, parece como que está más, más querido. Conectándose al servidor. Vamos a reiniciar el juego, porque no se conecta. ¡Gracias! Ok, no se está conectando. Ahí está. Vamos a practicar con este wey. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 La verga, ferratero. ¡Ah, ¿qué? ¡No, mira! ¡No, mira! ¡No, mira a mí! ¡No, mira a mí! ¡A mí, mira... ¡A mí, mira! ¡Este, mira! ¡Tú es que no lo ve! ¡No, mira! ¡Finish! ¡Falía verga! ¡No soy el conanus! ¡Yup! ¡Uf! ¡So, that's what it's like to get it already! Oh no mames, son bien hotos. Oh no mames, son bien. Oh no mames, son bien. Oh no mames, son bien. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Uy, me salvé. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.